quizás usted ha escuchado el término pilonefritis una patología que puede afectar tanto a hombres como a mujeres siendo estas últimas quienes más sufren debido a que son más propensas a tener infecciones urinarias el doctor hugo ramírez nos explicará sobre esta patología y por qué se produce en la siguiente entrevista y el doctor en casa estamos ya junto a nuestro queridísimo amigo el doctor hugo ramírez urólogo médico de clínica red salud providencia y de clínica maitenes muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa un gusto como siempre hugo vamos a hablar hoy día en este bloque de la piel o nefritis piel o nefritis una infección no cierto que afecta a nuestros millones podríamos para entrar en materia definir un poquito en las características de este de este cuadro si claro primero entender que está dentro de la de la familia de las infecciones urinarias ya con la infección de las vías urinarias ya las separamos por por razones tanto de cuadro clínico como de severidad o riesgo que significa el cuadro en infecciones urinarias altas y bajas ya la infección urinaria baja que es tremendamente frecuente no es cierto comúnmente llamada asistir y afecta solamente lo que es el el receptáculo de orina abajo ya que es la vejiga ya que tiene cuando funciona normalmente mecanismos para almacenar la orina sin permitir que ésta se devuelva tiene mecanismos para impedir el retroceso o el ascenso y por lo tanto cuando se afecta muchas veces de infecciones estas infecciones se circuncriben a la zona baja ya y por otro lado tenemos infecciones altas que ya afectan lo cierto los riñones ya el órgano digamos más fino vital no cierto en el funcionamiento de lo que es la viurinaria en eso en eso podría jugar un rol importante en aquellas infecciones urinarias bajas que son principalmente se producen en las mujeres que no han sido bien cuidadas que no están recibiendo un buen tratamiento o que están recibiendo un tratamiento que es automedicación porque ojo con eso que tenemos ese problema hoy día en nuestra salud que muchas mujeres muchas personas automedican antibióticos para tratar infecciones que no le están pegando a ningún a ninguna bacteria estagiando más resistencia una infección urinaria baja mal tratada podría terminar entonces una piel anefriti si no nos olvidemos que el mecanismo es ascendente o sea si ya tenemos la infección baja no cierto y además está siendo mal tratada mal enfocada ya y como tú decías muy muy frecuente en la mujer por razones anatómicas ya o sea la uretra femenina es cortísima entonces la hinchada de los microbios está permanentemente produciéndose con las defensas de la vejiga se encargan de destruirla pero los géneres entra ya a diferencia del hombre en que por anatomía el la extensión de la uretra más mecanismo de defensa que hay en la zona de la uretra en la próstata concretamente mecanismo de defensa hacen que las infecciones urinarias en la mujer sean tremendamente frecuentes y en el hombre muy muy rara muy rara a menos que ya existan otros factores que le da a la que la próstata esté fluyendo las infecciones urinarias son lejos más frecuentes en la mujer muchas personas nos preguntan por el tema de cálculos renales personas que nos consultan y dicen mira doctor yo he tenido cálculos renales tengo cálculos renales es más posible más factible que una persona con cálculos renales haga este tipo de infección o sea de hecho una infección urinaria estamos hablando que la mujer es lejos la más perjudicada en este tema una infección urinaria a lo lejos hablemos de cada dos años tres años casi lo consideramos como una característica propia del ser femenino ya pero tenemos casos en los cuales estas infecciones urinarias bajas se comienzan a repetir no cierto dos tres veces en el año ya lo que llamamos la infección urinaria recurrente y ahí hacemos un estudio hay que hacer un estudio para ver qué factores están favoreciendo que esa infección se repita y la causa más frecuente cuando hay una causa interna y no es un problema de defensa la causa más frecuente es la presencia de un cálculo ya la presencia de un cálculo permite que las infecciones se repitan y se comiencen a ser resistentes porque porque el cálculo nosotros cuando tratamos una infección la el antibiótico lo que ocupamos para destruir los los microbios circulan por los fluidos por la sangre los linfáticos circula por la orina también ya pero no penetran dentro del cálculo claro los gérmenes que están dentro del cálculo no cierto no reciben la acción directa del antibiótico hubo las personas que para la presencia en el programa sobre todo para aquellas mujeres que hacen estas infecciones urinarias cada cierto tiempo y algunas recurrentes como tú señalabas cuáles son las señales de alerta cuáles son los signos que hacen pensar no cierto que esto ya no es una infección urinaria baja sino que se transformó en una piel o en efecto mira el cuadro es tremendamente distinto todas las mujeres conocen lo que es la cistitis la irritación de la vejiga orinar muy seguido con ganas de seguir haciendo ardor miccional etcétera etcétera ya pero sin un compromiso importante del estado general sea por eso que la mujer recurre a las agüitas de manzanilla o malamente a al uso indebido de antibióticos por las de ella sin haber hecho un examen de orina antes etcétera ya el cuadro de la piel o nefritis es un cuadro agudo violento en términos de compromiso del estado general con fiebre importante fiebre importante y dentro de ese cuadro febril hay escalofríos ya las tercianas que llama la gente ya y que se deben ojo para que se den cuenta lo severo que es el cuadro se debe a que los gérmenes circulan por la sangre son bacterias no nos olvidemos por riñón lo decía más de unos minutos filtra la filtra la sangre de todo el cuerpo pasa toda la sangre entonces el escape hacia hacia el resto del cuerpo es frecuente y se caracteriza justamente por provocar por la salida de los gérmenes fuera del riñón a la circulación sanguínea provocar los famosos la famosa terciana o escalofrío es un cuadro violento de fiebre alta escalofrío compromiso del estado general no es cierto acompañado o no del foco de donde partió que son las molestias urinarias bajas a veces están durante las molestias bajas tipo sintitis y a veces no finalmente como el riñón está comprometido ya inflamado hay se acompaña de dolor de dolor es importante en la fosa renal del riñón que esté comprometido importante eso fíjate porque me pasó a mí como traumatólogo que atender algunos pacientes que la sintomatología iba más asociada a dolor lumbar no aceptó que otros cuadros estaba tenía como más preponderancia de eso quizás con película quiere que el paciente no 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 sentía o que no pidió y es importante esto hacer esa advertencia de que los dolores lumbares no necesariamente son dolores de los huesos o de los discos intervertebrales entender también que estructuras tan importantes como el riñón como las vías urinarias que también pueden dar alguna sintomatología referida a esa zona exacto ahora en la piel o nefritis y en el 99% de los casos siempre va acompañada de fiebre exacto acompañada de fiebre escalofrío ya y el dolor como tú dices en la fosa renal en la región lumbar nosotros siempre al revés de lo tuyo decimos a los pacientes cuando consultan por dolores rumbares que los riñones no duelen la verdad la verdad que sí duelen no es cierto pero en estos cuadros de infecciosos severos como es la piel o nefritis o que tiene características tan claras como la infección la fiebre escalofrío etcétera o en el cólico renal es completamente distinto un dolor de espalda el cólico renal la persona tiende a moverse está inquieto y a diferencia del dolor ya de pared que llamamos nosotros lo que tú ves columna claro y tiene que ver con los movimientos cuando está completamente distinto entonces el dolor el dolor en la piel o nefritis no es cierto es un dolor pesado cansado que tiene que ver en este caso sí con moverse ya porque el riñón si uno lo mirara cuando está con la infección aumenta de volumen casi al doble casi al doble y el riñón no tiene sostenes ya o sea no tiene nada que lo sostenga el riñón envuelto en un ambiente de grasa de grasa y permanece permanece ahí y la fijación exclusivamente la la arteria que lo alimenta desde la horta al riñón y de la vena cierto de la vena cava al riñón y ahí está el riñón en su ambiente de grasa entonces cuando aumenta de volumen y pesa mucho la atracción del pedículo la atracción de estas venas es lo que molesta y duele interesante tema que hemos tratado un día junto al doctor hubo ramírez importante entonces para las personas que hoy día están o tienen problemas con alguna frecuencia no es cierto infecciones urinarias consultar a su doctor no automedicarse porque lo peor que puede hacer automedicarse finalmente va a generar más resistencia y después lo anterior te va a ser más caro y vamos a llegar a complicaciones complicaciones tan severas como la piel o nefritis que es la que hemos conversado hoy día junto al doctor hubo ramírez doctor hubo ramírez muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa un abrazo grandote y esperamos tenerlo luego con nosotros como siempre ahí nos veremos chau guito gracias